Stuneando a todo el mundo, está en contra de tres personas Oh, no, 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 no ¡Puedo ser coach! ¡Ja, ja, ja, ja! Puede ser el problema, vamos a ver, entra a la bajita nuevamente Seol empieza a pegar durísimo, Twisted Fate está llegando del lado derecho Necesitan problemas, viene de Stump, Seol es excelente jugada La acelerator que no tanquea un carajo Seol que está muy feed, el pelado que es inicial Pero niña que termina siendo asesinado La serie que pega más duro que para nuestro borracho Por favor, no puede ser Seol que puede buscar otra kill más Acelerator que va a caer Dos por dos, termina siendo intercambio ¡Qué buena ulti de Robin! ¡Sí, señor! ¡Lesa termina siendo intercambiado! ¡Perfecto! ¡Estuneado! ¡Asesinato doble para Seol! ¡Triple en realidad! ¡Dátelo encima! ¡Dátelo encima! ¡Ese no está pasiando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdalo, mi boy! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Ay, no, mi boy! ¡No, ya me voy! ¡Ya me voy! Solo quiero decir ¿Te acuerdas de mis palabras? ¡Oh! Por favor, ojo que Hauny puede llegar a ser picapeado por Kat La cadeneta que lo inicia nomás Buena R de Hauny Estuneando a todo el mundo Está en contra de tres personas Acá el resto de Infinity No se muere Hauny Pero sí se mueren todos los chicos de All Nights Y esto debería ser partida para Infinity Está pasando acción dividida Está armando un bardo allá, creo El bot Bueno, 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 bueno La verdad que no me esperaba nadie De igual Y aún así logra decepcionarme No es el día de Tryndam Viendo qué puede hacer Pero pues yo siento que estoy viendo Un plata jugando contra un diamante Oye, esto me ofende Yo no dije que eras tú Yo no dije que eras tú Tengo que entiendo como una leyenda Pero bueno Puede defendiendo a Dexo Y termina ganando T-Base La mufa es real Nick la mufa es real Y manda Raya que Se llenó de dólares en Paypal La mufa Y la boom Otra vez De nada De nada Puede ser una solo que yo estaría poniendo en el chat De All No puedes sin tu amigo Sí Se te perdió algo Y no La negociación de nombres Faker me lo despertaron muy rápido No pude Hacer muchos argumentos Para convencer a mi esposa Que se llame Faker Pero creo Que puedo llegar a presionar Para que el nombre Lux Esté en la lista Eso pasa siempre, hay partidas que no se pueden ganar todas Si, pero yo no entiendo eso Es un juego en equipo, boludo, ponete a jugar al Buscaminas o al Fortnite si queres jugar solo Estoy jugando al Buscaminas Ey, vos sabés que nunca entendí el Buscaminas, boludo ¿Cómo que no entendiste el Buscaminas? Me estás cargando, explique las reglas Les juro que los jugué y empiezo a clickear random No, pero man, no Es muy sencillo No, 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 no entiendo No puedo, boludo Hola, hola, un saludo a todos, estamos a punto de Dejar la Gaming House Por ahí tenemos a Cody, hola Cody, ¿cómo estás? Hola Y tenemos el Skarner, ¿hay algo que te gustaría decirle a la gente? No Bueno, ahí lo tienen La final la vamos a hacer en Buenos Aires ¿Qué? ¿En serio? Si, amigos, ya hablé con Bushi que nos presta el estudio ¡Ay, me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! No, yo ni en repet uso traje en verano Pero nadie te pidió que uses traje, amigo Ah, bueno, está bien O sea, no están escuchando, pero EW, no están escuchando, pero Voy a catear la final en Buenos Aires, pedazo de pelotudo No, no, no ¡Ah, vamos! Tip de winner, tip de winner Un día vas y hay una chica por ahí Esto lo hacían cuando yo estaba soltero Hagan algo para que Para que la chica los mire Y cuando la chica te mire Tienes que sonreír Y tienes que decirle Si, soy yo El que no te pregunte ¿Quién eres tú? El que te viene a rescatar esta noche ¡Noooo! No, 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 no O se ríe, o se va ¡Qué equipazo! ¡Estamos viendo el mejor equipo! ¡Amigo! ¿Qué es eso? ¡Esto es el Barón Nashor! ¡Se lo están haciendo, amigo! ¿Qué es ese gusano? Oye, se lo llevas, mirá Se lo quiere llevar La contra no Me parece que se lo van a llevar gratis Mirá, amigo ¡No! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Buenita! Tenemos gusano violeta para extend ¿Por qué no posaste? Ya puse todos ¿Por quién? 250 mil es el límite ¿Pusiste 250 mil a Infinity? ¡Eso es lo que pusiste! Ah, tienes huevón Ok, va, me gustan esos huevos Ojalá así, con esos huevotes jugaras a LOL No, que cuando jugamos ¡Dios santo de mi vida, Shadowwing! Me quiero sacar los ojos Y estoy ahí Ya me enojé Se viene, se viene, va a chocar Se viene, va a chocar el heraldo Me está mirando en la torre ¡Se viene que yo hago la torre! ¡Se viene! Chiro, chécate No es normal que estés enojado siempre No sé si estés extrañido Algo debe de pasar, Chiro Pero no es normal tu nivel de... No voy a decir amargura Pero sí de... De enojo Algo debe de estar ahí obstruyendo algo Pero bueno Llegó a Dimitri Mala mía, mala mía Llega al... Pero el Observer ¿Dónde carajo está Observer? ¡Mostrame una play! ¡Te cae mal Lonely! ¿Quién te cae mal? Que nunca vio todo ¿Por qué nunca vio lo que pasa todo? ¿Y acá? El slow Leona 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 Vamos Leona Vamos Leona ¡Dámela! ¡Mira! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Ya puedo ser coach! ¡Ya puedo ser coach! Los ¡Suscríbete al canal!